Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo una granja de comida que es la que están viendo ahora mismo por aquí en la parte de atrás como están viendo. Y lo bueno de esta granja es que únicamente una vez que esté todo crecido podemos venir aquí darle a este botón, automáticamente se estarán activando los dispensers, todas las cosas vendrán directo a las tolvas y esto se estará almacenando poco a poquito dentro de este cofre. Por lo tanto luego podemos pasar a recogerlo por aquí y podemos volver a entrar por uno de los costados sin antes obviamente de desactivar este mecanismo nuevamente por aquí. Así que una vez que lo desactivemos directamente venimos por aquí y volvemos a plantar cada una de las cosas. Obviamente ustedes por aquí pueden plantar cualquier cosa, en este caso he dividido por secciones, una sección de trigo, otra de patatas, zanahorias y por aquí en esta parte verruga del nether. Y como ven por aquí de a poco todo lo que hemos estado recolectando se va almacenando derechito en el cofre. Así que bueno sin más rodeos por aquí en pantalla les voy a dejar los materiales que necesitamos para construir esta granja y vamos a ver cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno, sin más rodeos, espero que les haya gustado un montón esta granja, si es así, pegarle un buen like, que siempre se agradece y nos ayuda a que YouTube recomiende los videos a más gente. Y bueno, lo dicho, nos estaremos viendo hasta un próximo video, ya sea 7 de la semana, granja como estas, o gameplay, chao, chao, adiós.